¿Cuál es la exigencia de pelear título en Medellín? Siendo ese entrenador que con la misma pasión, con la misma exigencia en el día a día y bueno ya sabe uno que lo que quiere es el jugador de esa entrega en el día a día y para después en los partidos fuerte a lo mejor. Saludo cordial para Sebastián y para todos los colegas presentes. Le habla Juan Pablo Álvarez de Rincón del Deporte. Sebas, primero darle la bienvenida al Rojo, muchos éxitos y preguntarle por usted cómo se encuentra física, emocionalmente para enfrentar esta nueva temporada con el equipo del pueblo y con qué equipo se encontró al usted llegar junto a los compañeros y el profesor Bolillo. Gracias. Pablo, buena tarde. Se han encontrado un grupo muy maduro, un grupo que viene trabajando desde ya varias temporadas atrás, una muy buena base y a la cual se han sumado muy buenos jugadores, jugadores que vienen con hambre de ganar cosas. Se nos venimos a sumar a un grupo que también quiere estar ahí peleando en las primeras posiciones y bueno, hemos tenido un buen tiempo, buenas semanas de trabajo, de preparación para eso. Le da una ansiedad para comenzar el torneo, pero te da la tranquilidad de que te has preparado bien y podemos enfrentar el torneo sin ningún problema. Buenas tardes, Sebastián. Te hablo Juan Carlos Aristizábal de Alrojo Vivo. Estamos acá al aire en la emisora en el programa en este momento. Yo quiero preguntarte qué significa y qué valor tiene y qué grado de responsabilidad tiene usted como jugador y el equipo para afrontar algo en lo que los hinchas tienen demasiada ansiedad. Porque entendemos lo que los hinchas han sufrido y los últimos torneos o ligas del Medellín no han sido buenos. Se han sacado la cara en la Copa de Colombia, pero en la liga no han sido buenos. Vienen de cuatro eventos eliminados. ¿Saben ustedes la carga que tienen? ¿La entienden? ¿La aceptan y la saben asumir? No, la responsabilidad está. Yo pienso que, como lo dije ahorita, la ansiedad por el comienzo del campeonato, claro que va a estar. Es difícil uno aislarse de todo eso, de lo que es el inicio del campeonato, de esas ansias de querer comenzar. Pero cuando hay trabajo, cuando hay preparación, yo pienso que eso te da tranquilidad y te da seguridad y confianza en lo que vas a hacer. Yo confío y creo en el grupo, en lo que queremos y esperemos que a final de año todo tenga sus frutos. Buenas tardes. Le habla Juan Camilo Álvarez, corresponsal de Fútbol Red. Sebastián, yo quería llevarlo un poco al plano personal. Hace poco usted terminó su carrera profesional. ¿Qué mensaje le da a esos jugadores jóvenes que van llegando al equipo, que están ahí compartiendo con usted, para que sigan por ese camino de equiparar la academia con el deporte? Juan Camilo, buenas tardes. Yo creo que es muy buena pregunta. Más que el mensaje, es el ejemplo. Yo pienso que ellos, y me ha pasado en los clubes anteriores, que uno puede llevar las dos cosas al mismo tiempo y ellos decir el por qué no se puede tan bien. Yo pienso que es la mejor forma de transmitirles a ellos y saber que hoy en día tenemos todas las posibilidades, todas las herramientas para llevar sin ningún problema nuestra carrera profesional con el fútbol. Entonces, más que hablarles, más que darles el mensaje, yo creo que es con el ejemplo de que se puede. Y bueno, creo que hoy en día en eso ya poco ha ido evolucionando. O bueno, los jugadores que van saliendo son más conscientes de eso y de todas las herramientas y todo lo que le puede brindar para tomas de decisiones en todos los aspectos. Entonces, pienso que es algo importante y los juveniles también se van ahí dando cuenta de eso. Sebastián, buenas tardes. Héctor Agudelo de Cultura Fútbol. Con un saludo cordial. Hay una expectativa grande por parte de la crónica deportiva, por parte del hincha e incluso, diría yo, por parte de la directiva de este independiente Medellín, que hace un mes, mes y medio, parecía no iba a contratar absolutamente a nadie. Y hoy, Medellín muestra ocho caras nuevas. Pero aparte de mostrar ocho caras nuevas, Medellín ha realizado un trabajo, como hacía mucho rato, que se ha realizado por parte de algún equipo en el fútbol colombiano. Una pretemporada de más de 50 días, donde el equipo prácticamente no tendrá una excusa en el aspecto físico para lo que vaya a ocurrir en el torneo colombiano. ¿Qué puede preponderar hoy el hincha Medellín? ¿Las ocho caras nuevas o el trabajo que ustedes realizaron para este torneo que les viene encima? Héctor, buenas tardes. Yo creo que todo es un conjunto en el fútbol. Entre más cosas hagas bien, yo creo que tienes más posibilidades de ganar. Y yo creo que lo que vos decís es verdad. La expectativa es muy grande porque el club ha hecho un esfuerzo grande y hoy en día no es fácil en lo que estamos viviendo en el fútbol. Entonces, yo pienso que cuando vos le sumas cosas positivas a este proyecto, lo que vos decís, las incorporaciones, el trabajo físico, el trabajo que estamos haciendo con el profe, la condición en la que estamos, yo creo que son más las posibilidades de ganar. Ya depende de nosotros dentro del terreno de juego, de que plasmemos todo eso que se está haciendo bien dentro y fuera de la cancha y que podamos conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Cerramos con Jonathan Martínez. Buenas tardes, Sebas. Le habla Jonathan Martínez de Babel.com. Primero quiero darle la bienvenida nuevamente al Medellín después de un largo tiempo de su primer paso. Quisiera preguntarle, precisamente yendo por esa línea, ¿cuál es el aporte que puede darle el Sebastián Hernández actual con respecto a ese que tuvo el primer paso en el 2012 con el bolillo? ¿Y cuál es la posición en donde se siente más cómodo? Ya que lo hemos visto durante todos estos años funcionando como un volante creativo, pero también fusionándose como un volante que inicia un poco más atrás para sacar el balón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Jonathan. Sí, yo creo que Sebastián de hace 10 años, en el 2012, con el Medellín jugaba de 10. De ahí me tocó una transición en Bulgaria, donde comencé a jugar en otras posiciones de 8 o de 5. Después lo viví también en el junior. Entonces yo creo que hoy en día puedo cumplir esas otras funciones. Tengo más posibilidades dentro del terreno de juego y creo que le sumaba un poco más esa intensidad y esa agresividad. Y bueno, desde uno estar preparado de la mejor forma para cuando el entrenador nos requiera dentro del terreno de juego y donde él crea que es lo mejor para uno y para el equipo, será donde vayamos a estar. Yo creo que lo más importante es estar preparado físicamente y para poder responder. En primer lugar, ¿cómo ha recibido el que tengas al mejor técnico de Colombia y que haya estado ya con varios seleccionados en campeonatos del mundo y la preparación para el primer partido ante el equipo de Río Negro, rival que usted también le tocó enfrentar con la otra camiseta? Saludos cordial y que Dios los bendiga, que vaya muy bien en este segundo semestre. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tus deseos. Bueno, contento. Creo que el recibimiento del profe fue excelente. Creo que es un orgullo poder trabajar con un técnico como el bolillo, con tanta experiencia, con tantas selecciones. Creo que lo motivó a uno mucho para hacerlo mejor. Así que esperemos estar 100% y brindarle todo ese fútbol que necesite y que el profe quiere que ponga dentro del terreno de juego. Y bueno, ya sobre el rival, difícil como todos, creo que a la espera de que comience este torneo, nos hemos preparado de la mejor forma para empezar con piedra este campeonato. Esperemos que sea así. Yo creo que el equipo está muy bien. La pretemporada fue muy buena, así que ojalá que pueda ser el primer partido con tres puntos. Hola, Vladimir. ¿Cómo vas? Hola, Vladimir. Dos cosas. Primero, ¿por dónde pasó esa decisión de irse al Medellín? Porque hasta donde estaba, claro, el profesor Restrepo, gusta de su juego, incluso le preguntábamos, nos dijo que algo es importante en los ciclos anteriores que él estuvo como interino y lo veía como interesante contar con usted en su plantilla. ¿Por dónde pasó esa decisión de cambiar de pronto de equipo, de aire? Y otro tema, ¿dónde cree que se rompió la relación con la afición de Nacional? Porque recuerdo mucho que cuando se renovó su contrato hace un añito ya, la gente estaba feliz, estaba dichosa y aprobaban haberle ampliado el contrato, pero de un tiempo para acá las cosas no fluyeron igual y se rompió de alguna manera. ¿Dónde cree que se rompió esa relación, Vladimir? Gracias. Bueno, creo que sí, con el profe Alejandro hablamos mucho en este tiempo. Obviamente él quería contar conmigo, pero ya fue una decisión de mi familia y mía de poder coger otro aire, ya por más de temas que venían pasando, como tú lo dices, yo creo que hubo como esa ruptura en el tiempo de no haber ganado nada en tanto tiempo. Yo creo que obviamente la hinchada, si ves que el equipo no consigue títulos y yo era uno de los jugadores con mucho más tiempo. Obviamente te iban a señalar, pero nada, yo creo que así es el fútbol, son momentos. La verdad que de igual manera, como tú lo dijiste, hubo un momento bueno donde me apoyaron y obviamente ahora quizás en lo último ya, por el tanto tiempo de no poder lograr un título, la gente quizás ya está bastante molesta, también la decisión de salir por el tema de que Nacional también quería como una renovación, con jugadores nuevos, creo que han traído a un ídolo del club y es importante para ellos, entonces también esa decisión de cambiar de aire, cambiar de equipo, y bueno, acá muy contento y espero poder dar el 100 a Independiente Medellín. Vladimir, buenas tardes, le habla Juan Carlos Aristizaba, el periodista del Rojo Vivo Radio. Estamos en directo para Ondas de la Montaña, 1350M. Yo le quiero preguntar, Vladimir, cómo lo ha venido o de qué manera le ha hablado el técnico Hernandario Gómez, que lo quiere utilizar como un extremo, como tal, o una especie de volante creativo, cercano del 9, jugando detrás, dónde lo quiere utilizar o qué le ha dicho el técnico Hernandario Gómez. Y quiero saber su concepto, qué piensa usted de la afición del Medellín, porque el deseo de usted llegar al Medellín, por lo menos del Medellín hacia usted, no es algo nuevo, eso ya venía desde otros años anteriores, inclusive antes de que usted llegara a Nacional. Cuéntenos para usted qué significa la hinchada del Medellín y cómo lo quiere utilizar el técnico Hernandario Gómez. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, la primera, el profe ha hablado conmigo mucho desde que llegué. Él me pregunta dónde me gusta, dónde me siento mucho mejor. Y obviamente yo le he dicho que por la banda izquierda, como un extremo, es donde más he desarrollado mi fútbol en toda mi carrera. Pero como él me dice que en la parte de arriba podemos cambiar con cualquiera de los jugadores que esté ahí, también quiere que juegue por la mitad y atrás del 9, como un volante ahí creador. Y bueno, yo creo que con esa confianza uno donde el profe lo coloque o quiera que uno aporte, yo creo que es muy buena. Ojalá que se pueda dar, si es en la mitad, dar lo mejor y si es por banda también. Obviamente en banda tengo mucha más experiencia en ese carril. Y bueno, esperemos de que puedan empezar los partidos y ya el profe vaya tomando sus decisiones. Y bueno, sobre la hinchada del Medellín, obviamente ya tengo más de tres años en la ciudad. Sé lo que es la hinchada nacional y lo que es la hinchada de Medellín. Son locos por el fútbol, son hinchadas que lo demuestran en cada partido. Obviamente cuando jugamos con público, los clásicos, se nota esa esencia, se nota esa motivación de la gente poder acompañar al equipo. Con mi llegada me han recibido muy bien. En las redes sociales se han manifestado mucho, dándome mucho ánimo, dándome esa invitación a que es lo mejor de mí por este equipo, que ellos siempre van a estar apoyando. Entonces esperemos de que así sea y podamos lograr muchos triunfos con este equipo. Vamos con Jorge López y luego con Juan Camilo. Gracias Mateo, Vladimir, un gustazo saludarlo nuevamente. Jorge Líazer López de Buenos Días Deporte y de Con Mundo Radio Deportes G5, del grupo G5. Vladimir, usted es de los futbolistas que por las características que tienen en ese talento, ha vestido las camisetas de equipos muy importantes en el país. De hecho, por eso llega el Deportivo Independiente Medellín, luego de una exigencia de un sector de la hinchada. El interrogante pasa, Vladimir. Usted sabe de la responsabilidad tan grande que tiene al vestir esa camiseta que tiene puesta en ese momento, teniendo en cuenta que Medellín está urgido precisamente de títulos, de buenas producciones. Y llega usted precisamente para marcar esa diferencia, porque usted llega como refuerzo, ni siquiera llega como contratación. ¿Usted qué piensa de esa situación? ¿Qué le quiere decir al hincha del Medellín? No, obviamente siempre va a ser importante como jugador estar en equipos grandes, equipos con historia. Es lo que a uno como jugador le gusta y he llegado a un equipo con mucha historia, un equipo que ha dejado huella mucho jugadora y que se han ido afuera y han demostrado también su fútbol. Sé la responsabilidad, como tú lo dices. Llego como ese refuerzo en que pueda aportar mucho, en que le pueda dar al equipo esas alegrías que hace tiempo no se dan. Quizás se han ganado creo que algunas copas ahora últimas. Y nada, yo creo que el objetivo es la liga y lo tenemos en mente, nos hemos preparado bien. Yo en lo personal siempre he sido un profesional. Vengo a dar lo mejor de mí, vengo a dar todo ese fútbol que ojalá se pueda demostrar en cada partido. Y lo más importante, como tú lo dices, Medellín está urgido de títulos de liga hace tiempo y ojalá de que este sea el primer semestre y que podamos lograr a final de año esa estrella tan alenada. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes, saludos para los compañeros. Milo Álvarez, de Fútbol Red. Bueno, Vladimir, ya cómo lo recibieron los compañeros. Vimos en redes que hay algunos compañeros con los que usted compartió en el junior, compartió en otros equipos. El cuerpo técnico también, cómo lo recibió. Y se viene el primer partido ya este fin de semana contra Águilas, un rival que a usted le viene muy bien porque le ha marcado en los últimos juegos que lo ha enfrentado. ¿Cómo lo ha analizado este equipo? A menos que comienza esta semana de trabajo, pero bueno, ustedes ya llevan una pretemporada. Bueno, yo creo que el recibimiento fue muy positivo, muy bueno por los compañeros y como por el cuerpo técnico. Desde el primer día creo que se sintieron muy contentos con mi llegada. Como tú le decís, con algunos que ya he tenido la oportunidad de estar en un mismo equipo, también lo hicieron. Y bueno, ya con los demás, con los días, vamos tomando esa confianza. Pero la verdad me sentí feliz desde el primer día por el recibimiento y porque ellos también se sienten contentos de poder tenerme acá. Y bueno, ya sobre la segunda pregunta, sabemos que es un rival difícil. Un rival que tiene muy buenos jugadores y que desde hace mucho tiempo está siempre ahí peleando por entrar a ese grupo de los ocho y siempre está cerca. Va a ser difícil, pero nosotros nos hemos preparado bien. Tenemos un gran grupo, un grupo que tiene buen pie, un grupo que te defiende muy bien. Entonces, ojalá que con este primer partido podamos tener la posibilidad de comenzar con pie derecho este torneo. Y eso que nos brinda esa confianza para todo lo que viene. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, habla David. Hola, Jonathan Martínez de hoy.com. Primero que nada quiero darle la bienvenida al Medellín. Ojalá que sea una etapa muy productiva para usted y para el equipo. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué fue lo que lo motivó a venir al Medellín? Pasar directamente de Nacional a Medellín. Es algo que es muy poco común, pero que esta es una excepción a esta premisa. Y la segunda, saber cuál es esa característica que tiene Vladimir Hernández en la que puede resaltarse y poder marcar diferencia en el equipo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, como ya lo dije ahorita, fue decisión de parte de mi familia y parte mía de poder llegar aquí al Independiente Medellín. Yo creo que tenía otras posibilidades, pero yo creo que acá las llamadas del profe Bolillo, del presidente, también me motivaron mucho y por eso tomé la decisión de venir al club. La verdad, como te digo, tengo tres años en Medellín ya. Mi familia le ha gustado mucho, están muy acostumbrados a esta ciudad, su tranquilidad, el cariño de la gente. Entonces, más que todo por eso tomamos esa decisión. Y bueno, ya sobre la segunda, creo que empezar con pie derecho este torneo siempre es importante, a la que podamos dar lo mejor, el 100%, y sacar buenos resultados acá. Vladimir, Héctor Agudelo de Cultura Fútbol. Usted es un jugador diferente, y eso lo sabe todo el país. A su llegada a Independiente Medellín faltaban otros nombres. Y esos otros nombres que llegaron, creo, condicionan al técnico a cambiar un poco en su querer. El semestre pasado se habló mucho de un 4-1-4-1. Hoy, la llegada de Arregui para jugar al lado de Loaiza podría llevar a Bolillo a cambiar el módulo, a jugar un 4-2-2-2, a jugar un 4-4-2. ¿Dónde cabría usted con esa diferencia de fútbol que, repito, tiene? Bueno, yo creo que ya esa decisión la tomará el profe. Él está día a día entrenándonos y viendo en qué posición un jugador le puede aportar más. Pero bueno, ya como te dije, esperar lo que él decida. Yo, como lo digo ahorita, me siento mucho más importante por la banda izquierda. Mi trayectoria, los goles, casi todos mis partidos han sido de volante por izquierda. Pero él también tiene otras intenciones y si hay que jugar por la meta, se hace. Porque él nos dice mucho del desorden, entre comillas, en la parte de arriba. Que tengamos esa movilidad y que el que pueda quedar por derecha, perdón, puede quedar en ese momento y después intercambiarse. Entonces, es algo que ya el profe tomará la mejor decisión y que sea positivo para el equipo. Vladimir, buenas tardes. Un abrazo cordial. Me alegra saludarte, Vladimir. Bueno, sus condiciones técnicas, todos las conocemos y más por la cercanía y todo. Y yo creo que para el hincha independiente de Medellín significa usted un gran referente con su llegada. ¿Cómo manejó ese entorno con su familia? Pues para nadie es un secreto, es difícil pasar de un equipo al otro y sobre todo en la misma ciudad, el rival de patio. Fue muy difícil ese tema con la familia, tomar la decisión por de pronto el temor a los hinchas, de uno o del otro. ¿Cómo se manejó ese aspecto? Y lo otro es, de lo que ha hablado con el bolillo, ¿qué le ha llamado la atención? Porque uno sabe que hay jugadores que con unos técnicos se potencializan, con otros no tanto. De lo que ha hablado con el bolillo, ¿dónde ha visto que usted diga por aquí es? Muchas gracias, Vladimir. Bueno, la primera, yo creo que es la decisión, como les dije, de mi familia y mía. De seguir acá, primeramente en la ciudad, después en el Independiente Medellín. No, yo creo que la tranquilidad que se sienta acá, el cariño de la gente cuando uno sale, es algo muy lindo. Y como tú le dices, a pesar del cambio y estando en la misma ciudad, yo creo que he salido y la gente, el apoyo es muy bueno, es 100%. No solo de los hinchas del Medellín, sino también del Nacional que uno se encuentra y son decisiones que son respetables. Este es un trabajo de que nosotros es corto y tenemos que aprovechar los momentos, así que por eso la decisión. Y ya sobre la segunda, como les dije ahorita, un técnico con tanta experiencia como el bolillo, con tanta sabiduría en toda su carrera en el fútbol. Creo que le voy a aprender mucho en lo personal y sé que él me va a brindar esa confianza para poder retomar ese nivel que hace mucho tiempo todos me conocen. Y que ojalá pueda aportarle mucho a esta institución y lo más importante es que pueda salir campeón de la liga con este equipo.